Vamos a hacer la instalación del vidrio Redmi Note 10 Pro Instalación de vidrio tortuga, recuerden que el vidrio tortuga es el que tiene relieve por los lados Entonces realizamos primero una limpieza al celular que no le quede ninguna mota Recuerden verificar que no quede ninguna mota Y este es el vidrio tipo tortuga La característica de este vidrio es que viene en vidrio, o sea va a quedar Full HD Pero tiene una especie de silicona en el borde Y la especie de silicona viene con parte de relieve Con eso al caer en una superficie cae sobre los bordes, no cae directamente sobre el vidrio Entonces tienen el Full HD del vidrio Y tiene la característica del relieve Entonces una muy buena opción de vidrio Entonces vidrio tipo tortuga Vamos a quitarle las motas Limpiamos un poquito más este vidrio Y ya, solo es retirar el plástico y colocar Entonces vamos a retirar Y Centramos bien el vidrio Y soltamos De pronto la llevamos en la mitad Y aquí ya queda Completamente instalado Entonces aquí ha instalado sin motas el vidrio tortuga Y mira el relieve que queda Aquí ya queda funcional Entonces este es el vidrio del Redmi Note 10 Pro Tipo tortuga Full HD Mira como queda el vidrio tortuga Recuerden suscribirse a nuestro canal Cacharrería2020saz Pueden ingresar a www.cacharrería2020.co Entonces queda el táctil perfecto Y Queda con su relieve Y no va a molestar en el momento de Colocar funda Entonces vamos a Colocar la funda La última prueba Y ya Terminamos nuestra instalación Tenemos una silicone case del cliente Que ya tenía Y listo Perfecto No se levanta por ningún lado El vidrio Y queda full HD Y con el relieve adicional Recuerden que los visores Se dañan Al caerse al piso O en cualquier superficie Un golpe Entonces Lo mejor es que cada vez Va a estar mejor Al ya secar el pegante En unos días Ya va a quedar súper bien Pegado el vidrio tortuga Y al querer retirar Solo lo retiran Con la uña Con un poco de fuerza Hacia arriba Entonces miren Aquí podemos observar Que no molesta para nada La funda Recuerden que Dejarlo bien instalado En la parte central Que no quede sobrando No quede muy arriba O muy abajo O muy hacia un lado Porque Puede levantar el estuche El Vidrio tortuga Entonces empieza A tenerle una burbuja acá Recuerden seguirnos Arroba cacharrería 2020 De pleno del cacharrería 2020 Punto ceo Para que compren Su vidrio tortuga Arroba cacharrería 2020 Arroba cacharrería 2020 Arroba cacharrería 2020